Este pueblo se ha organizado y ha traído dos camiones, uno de 12 toneladas y otro de 17 toneladas. Estos camiones van a llevar encomiendas y donaciones al pueblo que los necesita, que es la ciudad de Lima. Estos son los camiones rojos de la solidaridad. Y es que pese a haber sido duramente golpeados por la cuarentena del coronavirus y tener millonarias pérdidas, cerca de 500 agricultores de papa del centro poblado de Pichiupata, del departamento de Apurímac, decidieron donar sus productos para los que más lo necesitan. Esto corresponde a las encomiendas de parte de los familiares del centro Huancarama. Y de acá, seguidamente, se va a ir a diferentes comunidades a poder realizar la carga al respectivo. Ahorita estamos donando, por decir, ahora ONG Albergues de Niños de Pachacamac para Niños a la Vida. Otra ONG, Conectar para una Acción. La otra ONG es Colectivos que hace donación para personas de extrema pobreza. Esos tres ONGs ahorita van a, estamos donando. ¿Cuántas toneladas han donado? Cierta cantidad de productos que estamos donando, como dice Acrocalara, una tonelada, un promedio. Las medidas restrictivas de parte del gobierno los afectó tremendamente. Desde inicios de abril, vengan la mayoría de sus cultivos con 15 variedades de papa morir, sin poder distribuirlas a las regiones donde las llevaban cada semana. Es una gran pérdida para nosotros que hemos sembrado. Acá prácticamente hemos fracasado. Con este, lo que es el coronavirus, las carreteras se han bloqueado, los transportistas no han podido transportar estos productos. Anteriormente, nosotros enviamos para la ciudad de Cusco. ¿Qué más? Para la ciudad de Abancay. Algunos hasta Nazca traíamos productos para distribución. Eran como 150 toneladas. Son cinco trailers de 30 toneladas que podíamos mandar. Y ahora, actualmente, no, solamente son 30 toneladas. ¿Pérdida de cuánto estamos hablando? Un aproximado, digamos, cada agricultor pierde unos 10 mil, 20 mil soles. Por ello, formaron la asociación APAI y decidieron donar parte de lo que quedó de sus cultivos antes de que se pierda completamente. Lo restante lo venden a precios módicos en tres puntos de Lima, con el objetivo de recuperar algo de sus inversiones. Estos son algunos de los sacos de papa que llegan desde el departamento de Apurímac, específicamente desde el centro poblado Pichupata. Y aquí, en este punto, contamos alrededor de 30 sacos que contienen cinco variedades distintas de este delicioso tubérculo. Por ejemplo, esta es la papa guairo. El precio normal en el mercado es un sol 50. Y nosotros estamos dejando a un solo. Es otra variedad, digamos, escamotillo. Es una papa orgánica que es papas nativas. ¿Y ese qué sabor tiene? Es una papa parecida al guairo, que es riquísima. Mayormente es más orgánico esta papa. ¿Y es un poco más dulce también? Sí, sí, para comer pasan cuchara. ¿Con qué se puede comer esta papa? Con guiso, con queso, palta, lo que uno quiera puede comer. Otra variedad de nativas que, digamos, tenemos el putis. Estas papas son nativas, son papas orgánicas. Y esta papa se puede comer normalmente así, así solo, con ensalada, con queso. Eso estamos a sol del kilo, un sol 20 el kilo. ¿Y el precio normal? El precio normal es dos soles. Muy barato por ese venido. Claro, está bien con tanta familia que a veces no hay, pues no hay las posibilidades. Ajá. Por eso un precio muy bien. Es un producto básico, debería de estar más cómodo. Ahora la gente no tiene mucho trabajo. Claro. Ya las ventas que hacíamos... No hay para pagar el precio. No hay dónde para pagar. Aseguran que no han recibido ningún bono. Lo único que piden ahora es ser escuchados por el gobierno central para que los ayude con algún aliciente económico para menguar sus pérdidas. Nosotros queremos un apoyo del Estado que nos compren nuestros productos como a los agricultores que podemos vender directamente a través del Estado. Correcto. Por ejemplo, mercados indigenerantes que podemos nosotros colocar nuestros productos. Hace unos días, el Ministerio de Agricultura y Riego aprobó una línea de crédito directa de 250 millones de soles mediante el Banco Agropecuario. Esperemos que estos agricultores del centro poblado de Pichiupata puedan acceder a este beneficio antes de que la cuarentena termine con sus economías.